El Museo Nacional de Bellas Artes Los países latinoamericanos vienen desarrollando un ciclo de películas, todavía no un festival, porque bueno, le faltan algunas cosas para hacerlo, pero un ciclo de películas, entonces ha sido la iniciativa de la Embajada de Panamá hace cuatro años, que se llama Mirá para Acá. Mirá para Acá es una muestra de películas latinoamericanas que se eligen en combinación con las embajadas de los países participantes, y este año, por segunda vez, y creo que va a ser la última, porque bueno, la cuestión era el tema de las salas no habilitadas, esto se hacía en la sala de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Ahora está alojada la plataforma Contar, www.contar.ar, la plataforma Contar, que es de la Secretaría de Medios, aloja durante dos fines de semana dos tandas de estas películas, que son en total 14 largometrajes y 15 y 5 cortometrajes, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Es interesante por varias razones, la primera porque de la mayoría de estos países no sabemos nada, nada del cine, qué producen, cuánto producen, etc. No tenemos idea de sus estilos cinematográficos, no hay nada. La segunda que hay de todo, pero de todo, tenés desde documentales, hay un documental muy lindo sobre Héctor Babenco, el realizador argentino, erradicado en Brasil, que se ha hecho hace un par de años, que cuenta el final de su vida y hace todo un balance de su vida y de su obra, o tenés la película Gabriel Bafisi, Bandido, con Osvaldo Laporte, que es muy linda, o una gran película de animación uruguaya que se llama Anina, que ganó el Bafisi hace un par de años también, o tenés dramas históricos, hay una película de Costa Rica que se llama Morazán, que cuenta un poco lo que fue la independencia en Centroamérica, algo de lo cual no tenemos mucha información, no son las cosas que nos enseñan desgraciadamente en el colegio, en fin, vos tenés una serie de argumentos, hay comedias, hay dramas, hay películas de tinte fantástico, documentales, etc. Hay absolutamente de todo, y además, este año, todos los años, este ciclo invita a un país que no es de América Latina, y este año le tocó a Corea del Sur, que viene de mostrar también online el Han Cine, la muestra de cine coreano que se hace todos los años, que es la que hablamos hace un par de semanas, en este caso es una película histórica bastante épica también, que se llama Sueño Prohibido. Todo esto funciona así, las películas están 72 horas, vos entrás a la plataforma Contar, podés entrar desde el sitio del Museo Nacional de Bellas Artes, que es parte, digamos, que provee la curaduría, entre paréntesis lo hace el que te habla, la curaduría de este ciclo, por eso conozco todas las entretelas y todo eso, vos podés entrar en el Museo Nacional de Bellas Artes, y durante 72 horas tenés, este fin de semana, una primera tanda de 7 películas, y el fin de semana que viene, de viernes a domingo, tenés la segunda tanda de películas. Este, nada, son muy buenas todas y se hizo con mucho esfuerzo porque desgraciadamente estos años la producción en América Latina es uno de los territorios que más sufrió la baja en la producción cinematográfica por la pandemia de COVID. Claro. Claro, entonces no solo es que, digamos, son cinematografías, algunas cinematografías son grandes, qué sé yo, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y México son grandes. Otras son muy chicas, entonces producen muy poco y cuando pasan estas cosas es más complejo. Y sin embargo, logramos tener una muestra poderosa como las que veníamos teniendo y, como te repito, es un cine que no se ve en los cines, así que es una gran oportunidad para descubrirlo. Sí, esto comenzó ayer y se va a extender hasta el 4 de octubre, ¿no? Exactamente, desde ayer hasta el 4 de octubre en dos tandas, de jueves a domingo la primera, de jueves a domingo que viene la segunda. Ahí tenés todas las películas en la plataforma Contar. ¿Qué tenemos? Entrás desde el museo. ¿Qué tenemos en teatro? En teatro hay una gran, gran, gran versión, la recomiendo calurosamente, de un clásico argentino que se llama El Reñidero. El Reñidero, El Socio de Checo, es un texto de 1962, que de Checo, un tipo muy culto, tomó el extra, la tragedia de Esquilo, y varias cosas además del ciclo, ese estilo de la Orestía, de la historia de Orestes, y lo traslada a principios del siglo, 1905, en el barrio Palermo, bueno, Palermo no era un barrio, es una especie de pueblo, ¿no?, lleno de matones y punteros políticos y políticos conservadores, etcétera, y todo gira en un lugar que es un reñidero de gallos, pero es la vieja tragedia de Orestes, y es esta versión de Antonio Leiva, tiene un acento puesto en la lucha entre las dos mujeres de la obra, ¿no?, una que está, que en la original es el extra, que se llama Elena, que está, este, quiere proteger el orden patriarcal, digamos, el padre muerto, etcétera, y lo que el padre significaba, su legado de violencia, y la otra, la madre, la original es Flitemnestra, que, bueno, trata de encontrar una salida a todo ese mundo de violencia. Está muy, muy bien la obra, este, realmente se lleva bien, la tragedia está respetada, obviamente, pero además pinta lo que era en Buenos Aires a principios del siglo, ¿no?, este, esa cosa uno cree que era una gran ciudad y no, era una especie de pueblos del far west, incluso los barrios que hoy podemos considerar que están súper cercanos. Este, pero me parece que, sobre todo, lo más interesante es el, el, la, la contraposición entre esas dos mujeres, ¿no?, la que quiere sostener un orden tradicional, a costa de lo que fuere, a costa incluso de volverse loca, y la otra que quiere huir de ese mundo, crear algo nuevo, incluso a costa de su propia vida. Es una, un gran texto de Sergio de Checo, está muy bien puesto en escena, escena sintética, pero útil, digamos, todo lo que ves en el escenario tiene una función, y muy bien actuada. Esto es, repito, en el Teatro Empire, va los sábados a las 20.30, el Empire está en Hipólite y Rigoyen, 1934, ahí entre Pozos y Sarandí, al lado del Congreso, es un lugar que fue en algún momento templo de la Cinecilia, íbamos a ver muchas películas en doble programa ahí, ahora es un teatro también, ahora está acondicionado con teatro, y tengo que asegurarles que se llena, con aforo limitado y todo, se llena, y vale la pena verla. Y por último, mi estimado amigo, hoy a las 21, por éxito, porque el tipo llenó ya dos veces, y parece que sigue llenando, así que es probable que se agreguen más funciones todavía, Hernán Catáneo, que es, digamos, algo así como el papa de la música electrónica, el gran DJ argentino, se presenta en el Gran Rex, con un espectáculo nuevo, y ya sabe lo que significa eso, que significa que el teatro se va a transformar en una especie de pista de baile. La verdad que Catáneo, a mí que no soy fan de esa clase de música, siempre me sorprende, justamente por lo extraordinario músico que es. No le caben las palabras de papo de buscar tu trabajo en esto, para nada. Claro. Hernán Catáneo es realmente un gran músico, trae creaciones nuevas, aparte de muchas cosas que ya conocemos. Pero viste cómo es la música electrónica, es, incluso cuando vos conoces las melodías, los temas y los climas, cambia cada vez, ¿no? Cada vez que uno va, cambia. Me parece que ya las circunstancias, y ahora que se libera todo un poco más, como dije la semana pasada con los decadentes, es ir a bailar y pasarla bien un viernes a la noche, es un planazo. Así que esto es, repito, en el Teatro Gran Rex, que es ahí en Corrientes 837, y tiene sus protocolos de seguridad, hay burbujas y todo, así que yo diría ir temprano. Una cosa siempre para los espectáculos presenciales, si antes vos llegabas ahí al filo, ahora no llegues al filo. Llegate media hora antes porque entrar es más lento, ¿no? Entrar y salir siempre es más lento. Claro, el distanciamiento y esas cosas. Exactamente, y digamos, sanitizar, que te lleven al asiento o a la localidad donde estés, etc. Siempre lleva un poco más de tiempo, pero bueno, vale la pena. Bueno. Tengo esto, estimado amigo. Tuvimos de todo, ¿eh? Para recomendar. Sí, señor. Muchísimas gracias, Leo. Buen fin de semana. Buen fin de semana para vos. Leonardo Despósito nos trajo las recomendaciones para ir a ver este fin de semana.